La feria de negocios más grandes del mercado motriz en Centroamérica se llevará a cabo desde el viernes 3 al domingo 5 de marzo en el Parque de la Industria. 800 empresas y no menos de 15 mil visitantes, entre ellos estudiantes de mecánica de varios centros educativos, reunirán en torno a la exposición. Durante la inauguración oficial de la feria Expo Motriz se presentaron los resultados del estudio El Mercado Motriz en Cifras, el cual destaca que la Plaza Guatemala es la más grande de Centroamérica en este rubro y representa no menos de 2 mil millones de quetzales en ventas anuales. En estos tres días la feria tendrá en exhibición marcas y productos, lubricantes, frenos, bajas, pinturas, yatas, entre otros, que son indispensables como insumos y herramientas. Según organizadores de Expo Motriz, este año se innova, comentando el network y lanzando la aplicación Expo Motriz para automatizar el intercambio electrónico de información de negocios y facilitar el desarrollo comercial de las empresas del sector. Para DCAT le informó Noe TV.